Se dice de mí, se dice de mí Se dice que soy fiel, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire, con padrón Que parezco legisado, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya, la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian tu mar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un for Si fea soy, pongámosle, que eres tú aún, no me enteré En el amor yo solo sé, que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar Mala fea que Dios me dijo, escucha mujer, me la envidió Y no dirá que me crují, porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo, que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar, la pinta La tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo Oh, si fui Se dicen muchas cosas Más el vuelto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren suspirar y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un for Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil le quedé a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar Y rebuznar Más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así